Durante cerca de una semana, el sitio internet que construyó el Comité Organizador del Frente Amplio por México para recoger firmas de apoyo a quienes aspiran a lo que formalmente se llama la responsabilidad de la construcción del Frente Amplio por México, pero que en última instancia significará la candidatura presidencial de la oposición, pues tuvo fallas y en redes sociales muchas personas que entraron para expresar su apoyo o dar su firma a personajes como Xochitl Galvez, como Enrique de la Madrid, como Santiago Krill, pues se quejaban de que se quedaba ahí congelado el trámite y no avanzaba. Parece que por fin, después de esta semana de fallas, se simplificó el método de registro de firmas y ya está funcionando este sitio. Lo vamos a platicar con Arturo Sánchez Gutiérrez, ex consejero electoral del INE y también integrante del Comité Organizador del Frente. ¿Qué tal, Arturo? Me da gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Pascal, buenos días. Qué gusto estar contigo en este programa. ¿Qué era lo que estaba pasando con el sitio que produjo, como digo, muchas quejas? Mira, en primer lugar hay que reconocer que en efecto hubo una serie de elementos que generaron los retrasos y que el sistema no funcionara como hubiéramos querido. La razón fundamental fue que en menos de cinco minutos, en cuanto se abrió el sistema, se saturó de personas que querían participar. El sistema estaba diseñado de una manera distinta a como ocurrió. Se suponía que a través de los promotores, de los aspirantes, se irían recogiendo estas simpatías para cada uno de ellos. Pero como abrimos un vínculo universal para que cualquier persona que lo deseara pudiera registrarse a sí mismo y expresar su simpatía, pues se saturó. La participación fue muy amplia y eso nos hizo tratar de ajustar en un primer momento algunas cosas hasta que durante el fin de semana pudiéramos cambiar algunas de las modalidades para agilizar el proceso, cosa que ya ocurrió y por eso desde ayer en la madrugada está funcionando adecuadamente. Obviamente los usuarios ya no tienen que esperar que les enviemos un correo electrónico para poder iniciar el trámite. Simple y sencillamente entrando a la página pueden ellos concluir con todo el procedimiento. No podemos quitar elementos que den seguridad de quienes están registrando porque se trata justamente de apoyar a personas que forman parte de un frente, pero sí lo logramos agilizar y está funcionando adecuadamente. Adicionalmente hicimos dos cuestiones. Primero, ampliar tres días el plazo para que los aspirantes recojan las 150 mil simpatías a las que estarían obligados si quieren pasar a la segunda etapa. Y en segundo lugar, les dimos a los aspirantes, incrementamos a 1,500 el número de claves que pueden utilizar para ellos mismos directamente subir a sus apoyadores en la plataforma. De esta manera, pues creemos que ahí vamos funcionando. Creo que está arrancando adecuadamente. Seguramente habrá falta de hacer algunas otras reformas ya menores, pero creo que ya va caminando adecuadamente este esquema, reconociendo que en efecto tuvimos estas fallas durante algunos días de la semana pasada. Arturo, varias preguntas. La primera, entonces la nueva fecha del plazo para recoger las firmas es el 8 de septiembre? El 8 de agosto. Perdóname, el 8 de agosto. 8 de agosto. Exacto. 8 de agosto. El 8 de agosto es el último plazo, era el 5 de agosto. El 8 de agosto, incluyendo el mismo 8, recibiremos. ¿Por qué? Porque el día 9 nosotros lo que haremos será hacer la revisión integral y la validación de todas las personas que se registraron y el día 9 se realizará el mismísimo primer foro con todos aquellos que hayan obtenido las 150 mil firmas. En ese primer foro ellos expondrán sus visiones de México, las problemáticas que ellos ven y a partir de entonces tendremos la primera encuesta en donde se seleccionarán de todos los que aprueben las 150 mil firmas a los tres finalistas que entrarán a la fase final del proceso. ¿Y si les dará tiempo? Porque yo sé que los tiempos estaban ya de por sí apretados. ¿Les dará tiempo de revisar la validez de las 150 mil firmas antes de que se lleve a cabo el foro? Lo vamos haciendo paulatinamente. El problema que hizo que se saturara era que la validación se hacía en el mismo momento en que tú metías tus datos y eso hacía que el proceso se alentara mucho. Bueno, ahora tenemos los datos y el proceso de validación se hace paralelamente en otro momento y lo vamos haciendo conforme va avanzando. De esa manera estaremos en condiciones de informar a las personas, a los aspirantes que hayan obtenido ya las 150 mil firmas que lo han hecho y en consecuencia con esa validación continuarán el procedimiento. Muy bien, ¿se puede decir que fue un tema de mayor participación que la que esperaban ustedes, lo que originó este problema? Pues mira, suena muy pomposo decirlo así, pero sí fue el caso. Además de que el sistema sí estaba en aras de que fuera muy robusto en todos sus pasos y que las validaciones fueran hechas de inmediato, pues se generaban situaciones que alentaban el procedimiento. Pero sí fue este el problema. Ahora, lo importante es que ahora quien exprese su preferencia por alguno de los 12 o quien entre a la página y se registre en donde dice Frente Amplio por México ya quedarán registrados al mismo tiempo en el padrón en donde serán consultados el 13D. Podrán participar en la consulta del 3D de septiembre para finalmente entre los tres finalistas elegir quién es el que deberá encabezar o la que deberá encabezar el Frente Amplio por México. ¿Cuántas personas han intentado entrar o si me puedes decir cuántas personas han logrado registrarse? Digamos, sin necesidad de que me digas cuántos para cada uno, pero en global, ¿cuántas personas han intentado y han logrado registrarse? A ver, no tengo el dato de hoy en la mañana, pero lo que sí detectamos y medimos inmediatamente el día de ayer es que hacia la noche ya teníamos en la primera experiencia con el nuevo formato aproximadamente unas 50 mil personas que lograron en un día registrarse. Y además estamos recuperando a todas las personas que en los días anteriores habían iniciado el trámite y no lo habían podido concluir. Entonces, en eso estamos, va avanzando poco a poco, veremos cuál será la experiencia el día de hoy y en su momento tendremos certeza de que hay tiempo suficiente para lograr la meta de las 150 mil firmas. Pues lo estaremos comentando contigo, si nos permites, estimado Arturo, y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Estimado Pascal, muchas gracias. Es muy importante concientizar a la ciudadanía y quienes quieran participar ya lo pueden hacer, frenteamplioporméxico.org.mx y ahí tomarán la decisión de participar en este ejercicio democrático. Gracias Arturo, muy amable. Gracias Pascal, saludos a tu auditorio. Arturo Sánchez Gutiérrez.